¡Hola! Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en un nuevo video de Python y hoy día vamos a ver lo que son funciones, funciones definidas por el usuario. ¿Ok? Como en todo lenguaje de programación se utilizan las funciones, pero ¿para qué vamos a utilizar las funciones en Python? Para hacer muchos problemas, recursividades, vamos a hacer el cometa de Golbach, vamos a hacer funciones lambda, vamos a utilizar funciones recursivas, entre otras cosas. Pero vamos a explicar qué es una función. Una función es como una máquina, como una caja negra, donde tú le ingresas datos de entrada y te va a generar, para ese dato de entrada te va a generar una salida. Ya sea una única salida o varias salidas. Para ello, ¿cómo se define una función? Tenemos el modelo aquí, se define con la función def y el nombre de tu función y los argumentos de entrada. Luego de ello van las instrucciones y después de las instrucciones me va a retornar algunos valores. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Me dice, por ejemplo, si quiere construir una función que retorne grados Fahrenheit a partir de valores de grados centígrados, vamos a crear la función, la función se crea con def y vamos a llamarle a mi función f. Ojo, este es el nombre que yo le estoy definiendo a mi función, f. Puede ser cualquier nombre, fórmula, lo que sea. Yo le voy a poner por simplicidad f, porque me va a retornar grados Fahrenheit. ¿Y qué tengo que tener? Tengo que tener argumentos de entrada y estos argumentos de entrada son mis grados Celsius. Se cierra con dos puntos y ¿qué es lo que me tiene que retornar? Me va a retornar la conversión y la conversión es nueve quintos, nueve quintos, ¿de quién? De grados Celsius más 32, ¿ok? Básicamente es, entonces, hemos definido la función, hemos puesto el nombre de la función f, hemos puesto los argumentos de entrada que son los grados Celsius, no hemos puesto ninguna instrucción todavía, y vamos a retornar los valores convertidos en este caso, que serían los valores de los grados Fahrenheit. Corremos el programa y ya nos está funcionando, ¿ok? Vamos a probarlo, ponemos un print, y vamos a llamar a nuestra función, nuestra función se llama f, y vamos a darle de argumento de entrada que me convierta en número nueve. Y nos damos cuenta que el número nueve, en nueve grados Celsius, a Fahrenheit son 48.2, ¿ok? Nuestra función está funcionando de la manera correcta. Vamos a poner otro ejemplo por aquí, vamos a adicionar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vamos al característico problema de que tengo argumentos de entrada de dos números y que me retorne su suma. Entonces, vamos a definir una función que se llame suma, y voy a tener dos argumentos de entrada, num1 y num2, ¿ok? Y no pongo todavía ninguna instrucción porque no voy a validar si son positivos, negativos, ni nada, simplemente que me retorne la suma, ¿ok? Que me retorne la suma. Pero para ello, voy a decir que me retorne num1 más num2, ¿ok? Si nosotros llamamos a nuestra función que es suma, necesita dos parámetros de entrada, que es num1 y num2. Entonces, vamos a sumar, por ejemplo, tres, disculpen, vamos a sumar cuatro más cinco, y me debería dar nueve. Hasta aquí, espero que lo estén entendiendo. Ahora, para probar la función que ya hemos hecho, será necesario llamar a la función desde un script, que se puede considerar una función principal o un main, ¿no? Vamos a crear una lista de grados centígrados de cero hasta cien en pasos de cinco, ¿ok? Vamos a utilizar esta función que hemos definido para convertir los grados Celsius a Fahrenheit, ¿ok? Y nos dice, se crea una lista de grados centígrados entre cero y cien en pasos de cinco. Nosotros ya vimos cómo hacer una lista de forma pitónica o pitónica. Entonces, vamos a definir una lista que se llame grado C, ¿ok? Y esta es, pues, vamos a convertirla en lista con la función list. ¿Y qué vamos a poner aquí? Vamos a poner que vaya en el rango, que vaya en el rango de cero a cien en pasos de cinco. ¿Ok? Como queremos que vaya de cero a cien en pasos de cinco, hacemos lo siguiente, ponemos de cero a ciento uno en pasos de cinco. Como nosotros sabemos, en el range comienza en el número inicial y el número final siempre se le adiciona a uno, ¿ok? Y esto ya lo convertimos en una lista. A este rango lo estamos convirtiendo en una lista, ¿ok? Para darnos cuenta qué es lo que está haciendo, vamos a imprimir la lista. Y nos damos cuenta que se nos ha generado la lista de los grados de cinco en cinco. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo siguiente. Me dice, se haya una lista con los grados Fahrenheit. Entonces, para los grados Fahrenheit, vamos a crear otra lista vacía. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a recorrer un for con un iterador que se llame grad. For grad in grados Celsius. Lo que voy a hacer aquí es, básicamente voy a recorrer toda mi lista de grados Celsius y lo voy a convertir a grados Fahrenheit. Pero para eso, voy a adicionar a mi grados Fahrenheit, pongo grados Fahrenheit, punto, apen, con apen. Ya sabíamos que se ingresaban datos, pero ¿quiénes? Voy a llamar a mi función f. ¿Y f de quién? De grados. ¿Ok? En este lazo lo que estoy haciendo es, creo una lista vacía de grados Fahrenheit. Con este for recorro toda mi lista que está aquí. ¿Ok? O si no, pongo un iterador i, como ustedes ya manejan, for i in grados. Lo que estoy diciendo, estoy incluyendo este iterador dentro de grados c, que es mi lista. Y a grados f le voy a ingresar todos los valores de f, pero ya convertidas. Porque yo estoy llamando a f, y es mi función que convertía o que me retornaba los valores de la lista convertidas a grados Fahrenheit. Y i va a ser cada valor de mi lista que está en grados Celsius. ¿Ok? Y vamos a imprimir los resultados de una manera muy paytónica, dando el formato. Entonces decimos for, vamos a darle estructura, for gc, por ejemplo, gf, son simplemente iteradores, in zip. Ya hemos utilizado la función zip. La función zip lo que hacía era guardarme los datos de una lista en otras variables. Y vamos a llamar la lista, grados Celsius, coma, grados Fahrenheit. Y simplemente me queda darle formato a la impresión. Darle formato a la impresión. Ponemos print. Y ponemos, vamos a darle un centrado de 3. Y acá ponemos grados Celsius. Y vamos a hacer lo mismo con grados Fahrenheit. Ok. Pero los grados Fahrenheit le vamos a dar otro tipo de formato. Grados Fahrenheit le vamos a dar otro tipo de formato que le vamos a dar 4 decimales. Ok. Y ponemos su unidad que es Fahrenheit. Y le vamos a dar punto format. ¿De quién? De gc y gf. Ok. Y si nos damos cuenta, ya hemos acabado. Y lo que nos va a imprimir son los grados 0 Celsius, que equivale a 32 grados Fahrenheit. Y así sucesivamente. ¿No? Nos damos cuenta que la tabla se ha completado para todos estos valores de la lista de grados Celsius. ¿Ok? Vamos a ver más teoría. Me dice, una función se puede manejar múltiples argumentos. ¿Cómo podemos manejar nosotros en una función múltiples argumentos? Es decir, como ya hemos visto acá, aquí en el primer problema solo manejamos un argumento. Acá, en el otro problema de la suma de los números, hace un rato manejamos en el primer problema solamente un argumento, que era un argumento de entrada. En el segundo problema, vimos varios argumentos de entrada, mayor que 2, mayor o igual a 2. Y ahora vamos a hacer un ejemplo más para que nos quede claro de cómo manejar múltiples argumentos. Vamos a definir una función, EIFUNC, que va a recibir por entradas el tiempo y la velocidad. ¿Ok? Vamos a calcular la distancia. ¿No? Vamos a calcular la distancia de una partícula. Nosotros sabemos que la distancia es velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para ello vamos a definir la gravedad, que es 9.81. Y lo que nos va a retornar es la distancia, que es velocidad inicial por el tiempo menos un medio, que es 0.5, por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y dice, nótese que G es una variable local con valor fijo, y mientras que T y B0 son argumentos que están aquí, argumentos de entrada, y por lo tanto también son variables locales. Más adelante vamos a hacer funciones con variables globales, pero por el momento vamos a utilizar solamente variables locales, que se manejan solamente dentro de esta función. ¿Ok? Si llamamos otra función que no tenga estos argumentos, no va a funcionar, pero eso lo vemos a continuación. Vamos a imprimir, como nosotros tenemos dos parámetros de entrada, vamos a imprimir, y vamos a llamar a nuestra función, que se llama YFUNC. ¿Ok? Y vamos a pasarle el primer valor, que sería 0.1 de tiempo y 6 de velocidad. Corremos el programa aquí, y nos tendría que generar una salida. Me dice que B0 no está definido. Ah, perdón, esta es B0. ¿Ok? Y ahora sí, nos bota un valor de 1.038. ¿No? ¿Qué pasaría si le ponemos 0.1? Nos bota ese valor. Pero notemos algo acá, algo interesante. Los valores que estamos ingresando son de dos variables independientes, que ya sabemos que T vale 0.1 y B0 vale 6. Pero también, otra nomenclatura que podemos hacer es darle un valor inicial por teclado, decir que B0 vale igual a 6. y al final va a ser lo mismo. ¿Ok? Otra nomenclatura que podemos hacer es definir T igual a 0 y B0 igual a 6. De esa manera. Así que no hay ningún problema. Ustedes pueden definir de varios tipos, dado que el enmascaramiento ya está hecho por la misma función. Simplemente detecta que hay dos variables de entrada y cada una se le asigna un valor. ¿Ok? Nos dicen acá Note que el ejemplo anterior los argumentos que puedes especificar de dos formas directamente separando los valores por comas notación posicional de forma que al llamar a la función esta sabrá que el valor correspondiente a qué argumento o indicando qué argumento específico tiene qué valor notación por clave o keyword. ¿Ok? Esta última de llamar la ventaja es que la llamada es mucho más clara. Además, no requiere colocar los argumentos en ese orden. No hay ningún problema. Ahorita vamos a ver un ejemplo para poder entender un poquito más. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Así también una función se puede retornar más de un valor. Por ejemplo, estamos interesados en evaluar tanto la variable posición del caso anterior así como su derivada. ¿No? Entonces, nosotros sabemos que la ecuación que la ecuación que relaciona la posición es velocidad inicial menos la gradada por el tiempo y básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a nuestra función que ya tenemos arriba esta función que está aquí vamos a copiarla y lo que vamos a hacer es que nuestra posición y va a ser igual a toda esta ecuación que está aquí ¿Ok? ¿Y qué vamos a retornar? Para ello primero vamos a definir la derivada la derivada de y con respecto al tiempo es igual a b0 menos la gravedad por el tiempo eso ya sabemos y vamos a retornar dos valores que son la posición y la derivada de y con respecto al tiempo en este caso nosotros retornamos un solo valor en todas las funciones hemos retornado solamente un solo valor que es la suma y entre otras cosas pero también podemos retornar varios valores ¿No? en este caso estamos retornando la velocidad y la posición ¿No? la posición y la derivada para llevar esta función requerimos especificarle dos variables de salida entonces lo que vamos a hacer es posición vamos a definir dos variables posición 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 y vamos a darle otra variable que sea la velocidad y vamos a llamar a nuestra función que se llama ifung y las variables de entrada pues son el tiempo vamos a ponerle 1.5 y la velocidad que sea 10 ¿Ok? y simplemente vamos a imprimir que la posición la posición pues es igual y ponemos nuestra variable posición que lógicamente va a estar en metros en metros y hacemos lo mismo para la velocidad y la velocidad va a estar en metros por segundo ¿Ok? y acá ponemos velocidad me sale un error porque todavía no he corrido el programa anterior y ahí está la posición nos sale ese valor en metros y la velocidad nos sale este valor en metros por segundo ¿Ok? entonces ahora podemos utilizar esta función para crear una tabla vamos a crear una lista por comprensión de tiempos ¿Ok? ya sabemos como trabajar una lista por comprensión ¿Ok? entonces vamos a generar esta tabla vamos a decir lo siguiente vamos a decir tabla de un listado de tiempos que va a iniciar en 0.05 segundos lo vamos a multiplicar por i y vamos a recorrer con un for esto es 0.05 0.05 0.05 ok lo vamos a multiplicar por i y ese i lo vamos a recorrer en un rango en un rango de 10 entonces ya hemos creado ahorita hemos creado una lista de tiempos si nosotros queremos ver vamos a imprimir tlist ok y nos damos cuenta que hay esos tiempos ¿no? y lo que vamos a hacer es que para cada tiempo vamos a verificar su velocidad y su posición ¿no? entonces vamos a ver vamos a comentar esto de aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer esa lista por t int lista y lo que vamos a hacer es que vamos a definir dos valores que es posición y velocidad y vamos a llamar a nuestra función dentro de esta función le vamos a pasar el tiempo y le vamos a pasar la velocidad inicial que sea 5 ¿no? entonces lo único que va a cambiar simplemente sería el tiempo para la misma velocidad y vamos a darle un print y vamos a darle formato este print y vamos a decir el tiempo es igual vamos a darle dos decimales o tres decimales y vamos a darle un slash y una tabulación y vamos a poner posición ok y esto va a ser igual a un valor le vamos a dar una tabulación de 4 y luego vamos a darle un tab y sea velocidad ok que también sea lo mismo que acá le estamos dando el mismo formato a la velocidad a la velocidad ok y ponemos simplemente punto format de quien vamos a darle formato al tiempo a la posición y a la velocidad ok vamos a darle a la velocidad entonces si nosotros imprimimos nos damos cuenta que para el tiempo cero hay una posición cero y una velocidad de cinco ok y ya básicamente nos genera para cada tiempo hay una posición y para cada posición hay una velocidad ok entonces básicamente podemos generar varios datos podemos retornar varios tipos de datos de acuerdo a una función se están dando cuenta que estamos llamando varias veces a las funciones